El eco de la vida, letras en el aire. En la voz, Marina y Barlucea. Un niño y su padre caminaban entre las montañas. De repente, el hijo tropezó y cayó al suelo gritando, ¡ay! Para su sorpresa, oyó una voz a lo lejos que gritaba como él. Con curiosidad, el niño preguntó, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Le respondieron. Molesto con la respuesta, el niño gritó, ¡cobarde! Pero le respondieron de la misma manera, ¡cobarde! El niño, desconcertado, le preguntó a su padre, ¿qué sucede, papá? El padre, sonriendo, le dijo, hijo mío, presta atención. Se levantó y, dirigiéndose a la montaña, gritó, ¡te admiro! La voz respondió, ¡te admiro! Volvió a gritar, ¡eres un campeón! Y la voz le respondió, ¡eres un campeón! El niño estaba asombrado y no entendía. Se llama eco, le explicó el padre, aunque en realidad es la vida. Te devuelve todo lo que dices o haces. Nuestra vida es simplemente un reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor. Si deseas felicidad, da felicidad a los que te rodean. Si quieres recibir una sonrisa, sonríe a los que te conocen.